¡Nju Studios! ¡Tenemos temas nuevos Videos nuevos! ¡Nuventa y siete! ¡Hasta el pancitas quiere bailar! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡ANYA, PANYA, 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 PANYA! ¡D Kons estáaa! Con tantas mujeres el panchita se ve Hasta siente que esté en un área Y que venga el sabor Panía Panía Noventa y es que se El sabor Pan, 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 pan Panía Panía Noventa y es que se ve Y échale de dos panchitas se ve Chavo Y que venga el sabor Vamos Panía, 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 pan Panía, panía Ahora Omar Rojas y el amor Las manos unidas El ochino es dulce Chamato cincuenta y siete El rey es amor dulce Para que desvenga su sabor y Y lo es Camila Belén Siempre falla La zona azul y siempre presente Aminzao Para la maestra Y el sabor El taque Adil de Alexino Marias sabrosos Para la pali de Apadicio La gente del barrio Paña, no la siente Y la buena Mil amores Siempre paña Que sueña la prenda La reina solida De fe Abichoco, perrano, chapul de fe Cacarote, salvador El perrano y tema Jorge Sondecito y primo La banda clavijero Y Chucho Blanco, cuantos la mancocha Omar Rojas La voz impresionante Producción el tío Y chapul carón La banda de mercado Porqueros Amartín, copra Amartín, copra Amartín, copra Y el pollo Dos Antigua Antigua de los barrios Llegó a la peluchachas O Martín, los sobrinos alzeros Y como Monseñor de Inglaterra El primo Samor y Mari Samoray de Aguasaca Para el día de Cuba Amoso Jerry Y el Jameque y el Jameque O Marro, Catania Noventa y siete Para la hermosa Pau Pau Su pequeña Pau La onda y se va a darle Y su papá Chimedero número uno Samoray de Aguasaca Chimedero número uno Sin química Anita y tono Quintos papachis Y que amaga el sabor ¡Pania! Y sabes Que retúmen tu cabina Solito, solito Rucos llores El famoso look Estatores de Puebla Siempre con Pania La banda del gamacho Parecer a pequeños Kevin Y Nacía Milón Siempre Pania Estatores de Chabón Quizás Para nuestros dineros de paz Insisten chicas Goble Siempre Siempre Que vaya en la cabina Pa' allá Pa' acá Pa' allá 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 97 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!